Y con la banda del cinco, llegó la evolución, recordando a los grandes Dicen que se fue en la noche pa' que no la viera Cuenta que cambió su risa por el llanto inútil de un mendigo bueno Ahí dicen que cogió un camino largo y con espinas Que iba con los pies descalzos y un vestido blanco como enloquecida Que iba con los pies descalzos y un vestido blanco como enloquecida Ahí yo la ando buscando, quien me dirá donde habita Para secarle su llanto y devolverle su risa Tal vez me culpen por dejarla sola por mis compromisos Tal vez me odie pero un día le encuentro y le daré cariño Si alguien le encuentra me le dicen que también estoy herido Que nunca es tarde para dar cariño Alguien mintió para acabar lo nuestro y lo está consiguiendo pero no me rindo Ay, yo no me rindo, no señor, yo sé que la encuentro, sí señor Cuando la encuentre voy a hacerle una casita frente al mar Pa' que las olas corren bien el sufrimiento y el pesar Y yo la ando buscando, quien me dirá, quien me ayuda Para endulzar su amargura Para decirle te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y vuelvo y digo, la sangre te hace periente Pero la lealtad te hace familia, en la claro Y esto se lo parrantean en Cúcuta, Sebastián Hernández y Osvaldo Y esta melodía se la goza Tuve la dicha en mi boca de sentir sus besos Y de disfrutar la noche contando en su cuerpo más de diez lunares Ay, le comento en susurro todos sus secretos Las palabras más bonitas salían facilitas en cualquier momento Ay, las palabras más bonitas salían facilitas en cualquier momento Y hasta la brisa coqueta Que jugueteaba en su pelo Como diciéndole bella A la mujer que más quiero Ahorita mismo cogeré una barca y remaré hasta el sueño En su casita frente al mar Pa' que las olas corren pie El sufrimiento y el pesar Y yo la ando buscando Quien me dirá, quien me ayuda Para endulzar su amargura Para decirle te amo, te amo, te amo, te amo, te amo En la sabana, en la sabana de Guardiola Sabiq Sentirón Mandar En la sabana, en la sabana de Guardiola